Hola, hola amigos, miren qué belleza, miren lo que me trajeron, miren lo que me regaló mi querida amiga Estela Maris, unas calas, también conocida como lirio de agua, también me dijeron que en algunos lugares se conocen como alcatraz, así que bueno, cuéntenme ustedes cómo lo llaman en su país. Aquí le decimos cala y es una de mis flores preferidas, miren qué belleza. Vamos a pintar estas calas, mi amiga Estela Maris suele pintar y regalarlos y me explicó cómo lo hace, así que los vamos a compartir con ustedes para darle un poquito de color a esta flor tan hermosa. Miren, lo vamos a colocar de esta manera en la mano, yo elegí pintura de la tiza pero puede ser también acrílico. Estela me dijo que lo pinta bastante aguado, así que lo vamos a hacer. Uno de los secretitos es trabajar con un pincel de cerda súper súper suave, ¿sí? Esta pinceleta es muy suave, al igual que el pincel. Si ustedes no tienen este tipo de pincel, lo que pueden hacer es con una esponjita ir esponjeando, ¿sí? Muy suavecito para no lastimar la flor, ¿ok? Miren, lo voy colocando de esta manera para poder apoyar sobre mi mano, ven que está sobre mi dedo, digamos, apoyado para no quebrar la flor. Y vamos pasando muy suavemente y con mucho cuidado el pincel. En este caso yo elegí un color celeste vintage. Ustedes elijan los colores que más les gusten. Vamos a ir llegando al centro, de esta manera, muy suavecito y con cuidado de no pintar esta zona, así el palito amarillo que está en el centro. No se llama palito, pero ustedes entendieron. ¡Ay! Es muy tarde, así que no me hagan ir a investigar cómo se llaman las partes de la cala. Sé que sobre este palito amarillo están las flores, ¿sí? Y creo que todo el cartucho que estamos pintando sería como una hoja que lo envuelve, si no me equivoco. Pero bueno, la idea no era dar clases de la parte de la flor, sino de cómo pintarlo, que este es mi trabajo. Voy a tomar un color más oscuro para darle un poquito de oscuridad y que esta flor se vea más linda. Miren, vamos despacito, del centro hacia afuera, pintando con este color. Siempre todo en húmedo, no dejamos secar. Y miren, vamos dando pinceladas muy suavecitas hacia arriba. Miren que no está parejo, ¿ven? Pinceladas libres, hacia afuera. Miren qué bonita ya se ve. Miren qué linda. Vamos integrando a ese color celeste que fuimos pintando. Y miren qué lindo, me encanta, me encanta cómo queda. Vamos a jugar un poquito con estos colores. Recuerden, siempre trabajamos todo, todo en húmedo. Tanto el color claro como el color oscuro. Miren, no se olviden de pintar aquí. Y no manchen del lado de afuera, sino que pintamos solamente del lado de adentro. Miren qué lindo que queda, me encanta. Si necesitan trabajar un poquito más el celeste, lo hacen de manera inversa. Sí, miren. Limpié el pincel y voy a ir pasando de afuera hacia adentro. Y vamos integrando. Muy, muy suavecito. Espero que lo hagan. En este momento están floreciendo por todos lados las calas. Es una manera linda de hacer un lindo regalo. Algo diferente. Miren qué belleza, me encanta el color. Me encanta. Espero que les guste armarlo. Miren qué lindo. Vamos a tomar otro. ¿Qué les parece? Vamos a cambiar de color. Esta está un poquito seca aquí, pero no importa. Lo vamos a pintar igual. Vamos a cambiar de colorcito. Retiramos estos. Voy a elegir. Este color rojo. Y aquí tengo dorado. Dorado. Si ustedes no tienen dos colores para combinar, miren lo que van a hacer. Por ejemplo, en este caso. Con este color rojo voy pintando desde la punta. En todo el bordecito. Aquí tiene muchos pliegues, así que como está medio secándose. Hay que tener un poco de paciencia. Y lo van pintando. Suavecito. Todo el borde. Y vamos a arrancar desde el borde. Digamos que ven acá la punta de la cala. Con la pintura un poquito más pura. Vieron que les dije que hay que trabajar con bastante agua. Bueno. Vamos a pintar aquí un poquito más oscuro. Muy bien. Tiene unos pliegues que vamos a ir estirando y vamos acomodando. Y van pintando todo lo que es el borde. Muy bien. Pintando todo el bordecito un poquito más oscuro. Este es uno de los secretitos que vamos a hacer. En el caso de que no tenga como para combinar entre un color. Vieron que vinimos haciendo un color más claro y en el centro un color más oscuro. Bueno. En el caso del rojo lo que voy a ir haciendo es esto. Miren. Ya pinté todo el borde oscuro. Y ahora voy a ir humedeciendo el pincel. Y voy a ir arrastrando ese color. Ven. Despacito. Sin manchar el centro. Humedeciendo bien. Vamos pintando. Hasta donde lleguemos con el pincel grueso. Luego nos ayudamos con el pincel más finito para pintar el centro. ¿Ven que aquí se ve más clarito? Bueno. Es porque la pintura está diluida. Vamos a limpiar el pincel. Limpio bien. Y voy sacando ese excedente de agua y de pintura. ¿Sí? De esta manera vamos a jugar con el color más oscuro y el más clarito. ¿Sí? Ven. Seco el pincel. Y retiro. ¿Ven que sencillo? Y acá jugamos con los colores claro y oscuro. Sin necesidad de tener dos colores. Acá me ayudo con el pincel más finito. Simplemente lo humedecí. Y voy a ir tratando de que llegue la pintura al centro. Vieron que acá jugamos al revés. Que afuera sea más oscuro y en el centro más claro. Y en el anterior hicimos al revés. Pintamos más claro y en el centro más oscuro. ¿Ven? Aquí voy ensuciando, digamos, con el pincel. Y miren qué lindo se ve. Me gusta. Voy a utilizar también el color dorado. Esto no va a quedar muy oscuro. Pero cuando se seque le va a dar un brillo muy interesante. ¿Ven? Que se ve muy sutil. Bueno. Del centro hacia afuera voy a colocar un poquito de este dorado. Quiero ver calas de colores por todos lados. Miren qué lindo. Por ejemplo, estamos ya arrancando septiembre. Miren qué lindo para hacer un regalo. Miren qué lindo. Me encanta. Con plantitas que tengamos en casa. Miren cómo le damos un poquito de color a estas calas preciosas. Divinas. Me encantan. Hacemos uno más. Miren qué bonito. Estoy enamorada de estas plantas. A mí me encantan. Me encantan las calas. No sé cuántas veces se lo dije a Estela. Hasta que me regaló. No solamente la planta, sino que cortó de su jardín. Estas calas para regalarme. Vamos a pintar una más. Voy a volver a hacer lo mismo que hice con la primera. Ustedes si quieren hacerlo a la inversa lo pueden hacer. Voy a utilizar este rosa vintage. Voy a pintar. Estoy poniéndole bastante agua. Recuerden. Acomodo mi mano para pintar. Y que esto no se quiebre. Recuerden. Pincel suave. De cerda suave. Porque si no van a lastimar y marcar todo lo que es esta zona blanca. Aquí estoy utilizando colores pasteles. Pero podrían trabajar con colores más fuertes si es que a ustedes les gusta. En este caso yo elegí esta gama de colores. No se nota aquí tanto. Pero bueno, este es un color vintage. Ya les dije. Aparte está diluido con agua. Entonces no es un color fuerte. Pinto. Pinto. Todo, todo, todo. Estoy enamorada de esto. Me encanta. Me encanta. No sabía que las podía pintar. Voy poniendo hasta el centro. Voy poniendo hasta el centro. Todo el bordecito. No se olviden de esta zona. Y de no pintar la parte amarilla. Tomamos un pincelito. Chiquitito. Voy a humedecer un poquito aquí. Recuerden que siempre lo trabajo todo en húmedo. No dejo secar. Y comienzo a pintar. Con el color más oscuro. Del centro hacia afuera. Ven. Del centro. Hacia afuera. Y ahora. Empiezo a hacer esas pinceladas sueltas. ¿Sí? No la hagan pareja. Sino que una más larga. Otra más corta. Bien suave. ¿Ven cómo va cambiando? Del centro hacia afuera. Pinceladas bien suavecitas. Miren qué lindo cómo va cambiando. Y le da una profundidad muy linda. Preciosa. Lo dejamos secar. Aquí voy a arreglar esta. Que estaba muy diluida la pintura. Y se está chorreando. Lo podemos arreglar. Pincelito. Y listo. No echen tanta agua. ¿Sí? Traten de. De poner igual las flores hacia arriba. Para que se vaya cayendo hacia el centro. Miren qué belleza. Como enseguida solucionamos este hermoso trabajo. Hicimos un ramo multicolor. Con todos los colores. Con todos los colores que ustedes quieran. Miren qué lindo para un arreglo. Para un arreglo para la mesa. Para un arreglo para un regalárselo a una amiga. Que vamos de visita. A verlas para mamá. Para la primavera. Ay, no sé. Enamoradísima. La pueden combinar. Miren, combinamos con las naturales también. ¿Sí? Algunas dejemos en color blanco. Para combinar. Miren qué belleza. Gracias Estela Maris por este hermoso regalo. Te lo agradecí no sé cuántas veces. Porque amo las calas. Así que. Miren qué lindo. Qué lindo. Qué hermosura. Me encantó hacerlo. Recuerden secretito. Me dijo Estela Maris. Que día por medio le cambiamos el agua. Para que dure. Hasta una semana creo que dura. Así que bueno. Voy a ir probando con ustedes. Y les voy contando. Les mando un beso enorme. Gracias por acompañarme. Y espero que les haya gustado este trabajo súper sencillo. Nuevamente Estela te mando un besote gigante. Y gracias por haber decorado mi hogar con estas flores súper hermosas. Mis queridos amigos. Nos estamos viendo en un nuevo proyecto. Dentro de unos días. Beso enorme. Gracias. 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 Gracias.